¡Wendy! Me perdí Tulipanes 1, pero me enteré de Tulipanes 2. Coméntame los beneficios, por favor. Tranquilo, Carlos. Sí, tenemos nuestra segunda etapa y tiene los mismos beneficios de la primera, es decir, de Tulipanes 1. Los entregaremos completamente independizados, con agua, luz y desagüe. Y acá tenemos lotes más pequeños, desde 220 metros cuadrados. Algo muy agradable, esta hermosa vista y todo el entorno de campo. Para mayor información, contáctanos para brindarte los detalles de nuestras facilidades de pago. Haz clic aquí.